... Tenemos muchas ganas de presentar los proyectos fotovoltecos que Forestalia prevé desarrollar en el término municipal de IJAR. Son 11 proyectos que suman un total de 512 megavatios y cuya ejecución requiere una inversión alrededor de los 350 millones de euros. Llevamos ya tiempo trabajando en estos proyectos de la mano y coordinación con el Ayuntamiento de IJAR. Muchas gracias, alcalde, por el buen clima de trabajo, de cooperación entre ambos. Sin duda nos ponen a la cabeza del impulso de Forestalia en este momento en la provincia de Teruel. Suponen más de 500 megavatios, que eso desde luego trae que IJAR pueda estar a la cabeza de este nuevo modelo de generación de electricidad. Esta energía verde, estas energías renovables que todos queremos que se hagan adelante, supone dejar atrás el modelo de generación de electricidad que bien hemos conocido en la provincia de Teruel y tan cercano. Tenemos aquí, como es la central de Andorra, con sus connotaciones negativas, también positivas, sin duda, pero con negativas en cuanto a la contaminación, al CO2 y que estas plantas, sobre todo, contribuyen a la eliminación del CO2 a través de la generación de placas fotovolteicas. Las obras de construcción podrán comenzar en cuanto se obtengan las autorizaciones administrativas. Ya hemos registrado los proyectos en el Gobierno de Aragón para su tramitación y confiamos que, a lo largo del año que viene, podamos obtener las autorizaciones. Las obras de construcción de los parques fotovolteicos de IJAR generarán en torno a 1.500 empleos. Además, medio centenar de personas trabajarán en la explotación y mantenimiento de los parques durante los 30 años que tienen de vida útil las instalaciones. El comienzo en nuestro pueblo de un nuevo modelo de generación de electricidad, sin duda, es la inversión más potente. También tenemos otros proyectos que, a lo largo del 2021, verán la luz también. Hay algunos que ya están presentados en DGA. Pero, como decía hace un momento, el proyecto de Forestalia es el más ambicioso, el más potente y el que, sin duda, va a generar más puestos de trabajo y más riqueza para nuestro pueblo. Pero, sin duda, para el ayuntamiento, a través de los impuestos o del alquiler de parcelas, como bien comentaba su presidente. Pero también para los vecinos, porque, por la tipología de la distribución de la propiedad de IJAR, pues hay muchos propietarios particulares que, sin duda, se van a ver beneficiados de esos arrendamientos de las parcelas y que va a redundar en esa generación de riqueza que va a hacerla distribuir, que también es parte importante. Que no solamente se beneficien las administraciones públicas, sino que los particulares puedan tener ese beneficio. En Forestalia siempre hemos estado convencidos de que las energías renovables son una palanca muy potente para el desarrollo de empleo en el medio rural. Las renovables no son una moda, las renovables no son un disfraz. Las renovables son el presente y, por lo tanto, el futuro para Aragón. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos territorio. Así que no podemos dejar escapar este tren, aunque la competencia entre otras comunidades sea muy intensa. Gracias.